Hola, mi nombre es Eilin y bienvenido a mi canal. El día de hoy iremos a un lugar que queda muy cerca de donde está el Teatro Museo, que para las personas que no saben es un lugar donde fuimos a hacer un video atrás. Este lugar donde vamos se llama Parque Cultural de Valparaíso o también conocido como Excarce. Es un complejo arquitectónico construido en el Cerro Carce de Valparaíso aquí en Chile. A partir del año 2010 e inaugurado durante el gobierno de Sebastián Piñera en octubre del 2011. Este parque cultural se emplaza sobre la base de lo que fue la antigua cárcel pública de la ciudad, siendo ocupada hoy por artistas y agrupaciones culturales y comunitarias locales. Se trata de un conjunto de espacios arquitectónicos con fines culturales que influye un moderno teatro, oficina, sale de ensayo para danza, teatro, circo y música. Su edificio rodea un parque de uso público totalmente gratuito, en cuyo costado se emplaza una terraza desde la que se puede ver la Bahía de Valparaíso, que es lo que les mostraré casi al final. Este excárcel comenzó a ser utilizado como recinto penitenciario en 1906, dejando su fusión excarcelaria en el 99. Es también considerado como un monumento histórico. Cabe señalar que en el contexto de la Guerra Civil de 1891, muchos de los derrotados de la Batalla de Placilla estuvieron prisioneros en la cárcel pública de Valparaíso. Luego, a comienzos del siglo XX, obreros sindicalistas y dirigentes del movimiento anarquista y socialista fueron reclusos de ella. Además, resulta necesario indicar que durante la dictadura militar, la cárcel de Valparaíso fue el principal recinto de detención de la región. En este momento justo estaban haciendo algún tipo de ensayo, así que ahí los chicos estaban bailando. Lo rico de aquí, como les mencionaba anteriormente, es que es totalmente gratuito. Solo deben revisar bien a qué hora cierran desde sus redes sociales y ver también las actividades que tienen cada semana. Además de todo lo que les mostré al comienzo del video, tienen este hermoso jardín lleno de plantas de todo tipo, flores y árboles. Lo importante al venir es cuidar de este espacio, ya que así es la única forma que se puede mantener de hermoso con el tiempo. Este es un excelente lugar para venir a disfrutar solo, hacer picnic con los amigos, pasar una tarde en familia o incluso venir a pasear con tus mascotas. Pero ojo con el popó de las mascotas, ya que hay que estar pendiente para sacarlas para que alguien no las pise. Es muy cómodo ver animalitos andar solitos por allá y por acá, pero como es un espacio tan seguro que no pasa nada, todos los liberan. Durante nuestro paso por el ex cárcel, estaba una exhibición en memoria. ¿De qué se preguntarán? Pues del LEBU. Yo no conocía esta historia, así que se los voy a contar. El bloque LEBU fue utilizado como centro de detención y tortura desde septiembre del 73 hasta el 74. De acuerdo con la información otorgada por la Cruz Roja Internacional, en el noviembre del 73 había un alrededor de 324 presos políticos en el LEBU. La Comisión Rettin informa que en estos barcos algunos de los prisioneros estuvieron en camarote, aunque la gran mayoría permaneció en su bodega, en condiciones de gran hacinamiento y total falta de higiene y servicios mínimos. Esta nave era propiedad de la Compañía Sudamericana de Vaporé y estuvo en el puerto de Valparaíso en el molo de abrigo. Según los testimonios, reemplazó al Maipo como barco de prisión. La mayoría de los detenidos fueron trasladados desde otro recinto de la región, donde habían sido ya interrogados y torturados y fueron otros detenidos llevados directamente al buque. Quienes declararon señalan que al su ingreso los detenidos eran recibidos con mucha golpiza y muchas veces eran tirados al suelo y sobre ellos caminaban, saltaban y los pateaban los marinos que estaban de guardia. Otras veces eran forzados a caminar con los ojos vendados por el borde del buque e incluso hay testimonios de personas que fueron tiradas al agua y luego sacadas con red o cordel. Finalmente, desde aquí, numerosos prisioneros fueron trasladados a alguna cárcel o algún campamento de prisioneros. El testigo, Humberto Arancidia, señala que parecía totalmente un barco pirata, con hombres hacinados en la bodega del barco y estaban barbones, algunos con el pelo cortado a cuchillos, con abrigo, frazada, sucio y todos hambrientos. Incluso a veces les tiraban pedazos de pan y lo tenían que compartir entre todos. Lo mismo tenían que hacer cuando por milagro aparecía una naranja, lo tenían que comer entre seis, hasta la cáscara se comían. Después les daban fideos y masas de fideos también, también por notos llenos de gorgojos. Cada comida era vigilada por marinos armados y no todos comían eso sí. Había un compañero de apiado Villarroel a quien mantenían una jaula desnuda y nunca le daban de comer. Luego de haberles contado esta desafortunada historia, seguimos con el recorrido hacia el otro lado de la ex cárcel. Este edificio blanco que se ve era un edificio administrativo, que era el antiguo ingreso al penal. Por este lugar ingresaba las visitas y se encontraba también la Guardia Armada de Gendarmería. Era la antigua y emblemática entrada por donde salían las personas libres luego de cumplir sus penas. Este lugar es tan hermoso que hacen cumpleaños acá y yo creo que perfectamente se podría hacer una boda. Miren este camino, para muchas fotos. Además de todas las cosas que hemos visto acá, también se encuentra la Casa de la Pólvora. Este es un plan de defensa general de Valparaíso ideado en 1805 para la fortificación y defensa de esta ciudad. En el contexto de guerras angloespañolas de comienzo del siglo XIX. Estaba destinado a guardar pólvora para abastecer a cuatro fuertes de Valparaíso, los cuales también servían para proteger a la ciudad de corsarios y piratas. Rápidamente se transformó en la guardería de armas de Valparaíso hasta mediados de la década de 1840, momento en el cual comenzó a utilizarse como presidio menor. Ahora solo es un sitio de exhibición de objetos arqueológicos y es un espacio para la interpretación del sitio de memoria de esta ex cárcel. Además de todo lo increíble que hemos visto anteriormente, no nos puede faltar un mirador con una bella vista a la Bahía de Valparaíso. También desde aquí se ve una parte de lo que es el Cerro Alegre. Hermoso, ¿verdad? Lo mejor es que solamente quedan algunas cuadras del centro si es que te gusta caminar o si no pueden tomar locomoción desde alguna parte que te deje en la Avenida Alemania. Eso fue todo por este video, espero que les haya gustado mucho y muchas gracias por ver. ¡Besos!